Bueno, todos los pueblos que luchan, esta canción fue construida en 1994 en enero para ser exacto, con el surgimiento a la luz pública del ejército zapatista de liberación nacional. Hoy quiero dedicársela a todas las resistencias, a todas las autonomías del mundo, a todos los seres que luchan por este mundo justo y feliz, feliz y justo que anhelamos. Hoy quiero dedicársela desde aquí al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera Marichuy. Aquí estoy detrás de mi nariz, poemio renegado, sin destino, incidente como un equivoco, un error, un loco, un transgresur, un malparido. Con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Y ahora, verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardo, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Y qué esperas de mí, si ya no más me quedas en este camino. Siempre huyendo en el silencio Con esta soledad y mis canciones De este mundo, pies de plomo Aburrido y fanfarrón Perfumado y socarrón Y estoy aquí Oculto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo En su reto perseguido Ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino Para ti Y que vive el ejército zapatista De liberación nacional Carnales, carnalas Y que vive el ejército zapatista